La Rumba La Rumba es lo más sabroso que se ha inventado en el mundo Por eso va toda parte embriagando con su dulzura La Rumba como un bichito que pica suavecito Es algo que va por dentro y que mueve tu cuerpecito Pero resulta muy picante y con su ritmo sabrosito Baila la cosa rica, bailala y tú verás La Rumba no tiene raza, frontero lo único no lo hiela Baila la cosa rica, bailala y tú verás Los mismos se ven en casa, en patio o en corredor, víverás Baila la cosa rica, bailala y tú verás La Rumba te está llamando, ven y goza de verdad, óyela Baila la cosa rica, bailala y tú verás Baila la Rumba cubana que tiene salsa y sabor, óyela Baila la cosa rica, bailala y tú verás Mácarony ¡Anda Padilla! ¡Vamos! ¡Vamos!